Dime dónde encontrar a Máscara Chena. Un murciélago. Me pregunto por qué un murciélago. ¡Qué débil! ¿Sorprende? ¡Qué débil! ¡Qué débil! ¡Archivo! ¡Soy más fuerte y rápido! ¡Aún te quedan trucos! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Y despido de matar! ¡Ha sido un error! ¡Sorprendente! ¡Venga! ¡Vas a lamentarlo! ¡Una vez! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó, Slade! ¿Qué? ¿Eres tú? ¡No! ¡No! ¡Qué gusto verte, Batman! ¡Ya sabes dónde está la puerta!